Música 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 Saluda lo que viene, saluda lo que viene, es para ti Saluda lo que viene, saluda lo que viene, es para ti Y no me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy con él Y yo me voy, yo me voy, yo me voy con él Para su tierra Y yo me voy, yo me voy, yo me voy con él Y yo me voy, yo me voy, yo me voy con él Y yo me voy, yo me voy, yo me voy con él Para su tierra Aleluya! Y los pitares tan poco hay rupones Y hay cemeterios tan poco de rupones Y tú van los pitares tan poco hay rupones Y hay cemeterios tan poco de rupones Y yo me voy, yo me voy, yo me voy con él Para su tierra Es para mis hermanos, es para mis hermanos, es para mis hermanos Y yo me voy, yo me voy, yo me voy con él Para su tierra Yo me voy, yo me voy, yo me voy con él Y yo me voy, yo me voy, yo me voy para su tierra Pero me bailando en la pata mental ¡Gracias! 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 Saluda lo que viene, saluda lo que viene, es para ti Saluda lo que viene, saluda lo que viene, es para ti ¡Aleluya!